hola que tal amigos soy tania de orlando bienvenidos nuevamente a mi canal y ahora si estamos en orlando y especialmente en mi cocina porque hasta hace poco estuvimos en cuba donde estuve subiendo unos viajes al canal así que si no han ido si no lo han visitado pues los invito visiten el canal vean estos especiales viajes de baladero en una playa la más hermosa de cuba y le gustó como siempre está más de siglo de la y por favor suscríbete bueno como les dije estamos en mi cocina nuevamente hoy vamos a hacer un sabrosísimo pollo asado en cazuela me encanta esta manera de hacer el pollo porque es muchísimo más saludable porque usa menos grasa y hace rápido es un plato bien sencillo y queda sabrosísimo queda suavecito bueno para empezar aquí tenemos aceite de oliva extra virgen salsa china y vino seco para cocinar y obviamente estos no son los únicos ingredientes aquí tenemos ya las piezas de pollos adobadas el que me conoce y ha visitado mi canal sabe que a mí me gusta adobar las carnes desde el día anterior para ello utilizo agrio de naranja agria orégano sal pimienta y ajo pero yo los invito que vayan al canal y vean el vídeo que dice cómo adobar una pieza esta es la cazuela que vamos a estar usando se ve como un saltén pero ven que es profunda me gusta mucho porque es de teflón y no se le pegan las piezas y bueno comenzamos precalentando nuestra cazuela porque de esta manera no quemamos el aceite pasados ya dos minutos procedemos a colocar el aceite la cantidad es opcional a mí no me gusta usar mucha grasa aunque sea aceite de oliva extra virgen miren qué pequeña cantidad yo uso con esa es suficiente señores es muy importante que el aceite esté bien caliente a la hora de echar nuestras piezas de pollo sobre todo la primera pero tienen que tener mucho cuidado porque es la primera y el aceite puede salpicar pero si tiene que estar bien caliente porque esto es lo que nos va a hacer que las piezas se sellen bien se doren que es lo primero que vamos a hacer dorar y sellar nuestras piezas de pollo y y Gracias por ver el video. 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 Después de haber dorado ya por ambos lados, vamos a pinchar un poco nuestras piezas y volver a virarlas, dejando la parte de la piel para el fondo del caldero. Es así como queremos que empiecen a cocinarse. Todo esto lo vamos a hacer a una temperatura de fuego medio. Vamos a colocarle ahora lo que quedó de nuestro adobo con una taza de vino seco. Como ven, nosotros no vamos a usar nada de agua. No me gusta usar agua para cocinar ninguna carne. Creo que no es necesario. Todas se ablandan con vino seco, con su adobo. Y con el mismo líquido que ellas van desprendiendo. El pollo suele ser una carne bastante blanda. Pero debemos de pincharla para que en el proceso de cocinado, pues este vino seco y ese adobo se le penetre y queda con un sabor exquisito. Y ahora vamos a colocarle unas gotas de salsa china. Me encanta el sabor que esta les da y además les da un color especial. Tienen que tener en cuenta que la salsa china es salada. Así que a la hora de adobar el pollo, no deben de usar tanta sal porque ya sería demasiado. Ahora procedemos a taparlo y vamos a dejarlo cocinar durante 10 minutos a fuego medio. Pasados los 10 minutos, vamos a revisarlo. Miren como estáis viendo ese pollo. Vamos a pincharlo a ver que tal está. Ya se ve bastante blando. Pero como ven todavía está desprendiendo sangre. Entonces vamos a proceder a virarlo. Y lo vamos a dejar a ese mismo fuego durante 10 minutos más. Ya se ve. Ya se ve. Vamos a mostrar la salsa Ya5 propia salsa y a esto huele riquísimo señores qué delicia miren el color que va tomando mientras tanto estoy poniendo a cocinar unas papitas para acompañar este pollito y i i i i i i Ya esto prácticamente está señores Miren que poca salsa queda Ahora toca voltearlo nuevamente Y dejarlo unos minutos destapado Para que esa salsa termine de secarse Y nuestro pollo quede completamente dorado Y en su grasa Ya ahí se encuentra perfectamente cocinado Vean como se pincha y ya no sale sangre Y está bien blando Les digo solamente queda que se termine de condimentar en esa salsa De esto era de lo que les hablaba Ya el pollo está cocinado, dorado, friéndose o asándose en su propia grasa Como quieran llamarlo Miren que color es Especial queda este pollo así señores Y muy saludable por sobre todo Vean como lo movemos Y no está para nada pegado Por eso me gusta mucho usar este tipo de cacerola Y aquí también están nuestras papas ya en su punto final A mí me gusta cocinarlas con su cáscara Pues es la que les da un sabor rico Miren qué maravilla de pollito Qué color Ya es el momento de apagarlo Vean Miren eso Qué doradito Qué preciosidad para el paladar Bueno ya con el fogón apagado Yo en este momento pues Me gusta colocarle por encima unos aros de cebolla Ese aroma me encanta Solo lo hago con el fogón apagado porque no me gusta cocinarlas Se las coloco por encima Como ven Y tapo la cazuela Para que el vapor Que queda dentro Pues Hagan sudar Ese aroma tan especial que dejan las cebollas Y pues nada amigos Aquí ya está nuestro pollo asado en cazuela Y ya les tengo listas las papas Ya peladas Y es hora de presentar nuestro plato Miren qué belleza Nuestro pollito con los aros de cebolla Cebolla Nuestras papas bañadas con la salsa del pollo Y ahora lo que falta un aceite de aguacate para nuestra ensalada Nada más saludable que este plato Y exquisito a la vez Esto es una delicia amigos Los invito a la vez Los invito a que lo hagan Es un plato bien fácil Al alcance de todos Y riquísimo Miren qué belleza Miren qué belleza Este plato así con estos colores me encanta Porque te invita Te invita a comerlo Miren eso Bueno solo me queda darle las gracias a todos ustedes por quedarse hasta el final del video Y con la esperanza de encontrarnos nuevamente ¡Suscríbete al canal!